Bueno, y a decirte representantes de Amcham, el panorama económico nacional es firme y a pesar de los recientes casos de corrupción en el país, este no se ha visto afectado. El panorama económico nacional es firme y no está siendo afectado por los recientes actos de corrupción descubiertos por entidades de seguridad y justicia. Dentro de SAT e ICS comentan autoridades de Amcham, empresarios, dicen que la solidez del sistema bancario nacional, la inflación moderada, el tipo de cambio estable, son indicadores atractivos para inversionistas internacionales. Aún con la crisis política que se tiene hay muy poco riesgo que se propague una crisis económica, principalmente porque Guatemala tiene una parte económica muy fuerte que es la solidez de su sistema bancario y eso es gracias también en parte a la buena gestión de las autoridades monetarias. del Banco Guatemala y la superintendencia de bancos. Guatemala tiene una inflación moderada, tipo de cambio estable y altas reservas internacionales y eso emite señales creíbles y claras al extranjero que Guatemala es un país con un sistema financiero sólido.